¡A comer! Lila Lider dice, uno y dos, sobre la mesa, den una vuelta y un aplauso. ¡Mongo! Lila Lider dice, ¡qué alto! No puedes decir alto, yo soy la Lider. Sí, pero me muero de hambre. Necesito comer. Yo también, necesito comer. ¿Alguien habló de comer? ¡Un cangú bocacillo! ¡Sí! Bueno, mi mamá trajo naranjas. Voy por unas. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya, ya! ¡Shh! ¡Mamá! ¿Podemos comer unas naranjas? Claro, corazón, pero ¿podrías ayudarme a mecer a tu hermano? ¿Podrías pelarlas? Lili, por favor, estoy muy ocupada. Tú ya sabes cómo pelarlas. Pero mamá, es que saben extra, extra bien cuando tú las pelas. Lo siento, hija, pero estoy demasiado ocupada. Tendrás que esperar a que los niños se duerman. ¡Pero mamá! Lili, por favor. ¡Oye! ¿Dónde están las naranjas? Mi mamá está muy ocupada con mis hermanos para pelarlas. ¡Yo sé pelar naranjas! ¿Por qué no me dejas? Siempre está muy ocupada con mis hermanos. Bueno, tal vez no siempre, Lili. ¡Siempre, Nisa! ¡Mira! Pero ella, cuidar a los bebés debe ser muy difícil. No, no es cierto. Yo los cuido muchas veces. Es fácil. Pero no parece tan fácil. ¡Perderme mi cangu bocadillo! ¡Eso no es nada fácil! ¡Es difícil! ¡A lo mejor muy difícil! ¡Aquí tengo unas lombrices de dulce! ¡Ew! Ahm... Están muy aguadas. ¡Aguadas saben mejor! ¡Quiero una de color azul! ¡Yo la amarilla! ¿No tienes algo... más grande? Ahm... ¿De casualidad no tienen otra cosa? Me gustaría un helado. El helado siempre hace que me sienta mejor. Sí. A mí también. Eso creo. Lástima que no tengamos helado. ¡Sí tenemos! Podemos comer helado. ¡En mi nevería, Nisa! Lili, la líder, dice... ¡Síganme los que quieran helado! ¿Te ayudó, Lili? No, Nisa. Gracias. Esta es mi nevería. Yo soy la que trabaja aquí. Tú puedes ser una clienta. ¿Qué van a querer? Un helado con cubierta de chocolate. ¡Uy! ¡Yummy! Yo también, por favor. Pero quiero el mío con dos bolas de helado. Enseguida. ¿Qué puedo traerte? Yo quiero... Lo que tú crees que deba pedir. Nisa, tienes que pedir algo. Señora de los helados. Piénsalo un rato, Nisa. No me tardo. ¿Y qué van a querer ustedes? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tenemos? Tenemos de todo. ¿Tienen de todo? Tómate tu tiempo. ¿Qué te traigo a ti? Un cono de helado, por favor. Un cono de helado. ¿De qué sabor? Sabor banana. Bien enseguida. ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Descuida! Te voy a traer otro. ¡Ay! ¿Qué son estos? Un espacial. Pues se ven deliciosos. Mejor me puedes traer uno así, por favor. Está bien. Dos espaciales. Oye, el de Bungo tiene dos bolas. Eso fue lo que él pidió. Entonces yo quiero otro especial. Solo que esta vez con tres bolas. Yo quiero ordenar otro especial, por favor. Pero todavía no te has acabado ese. Otro especial. ¡Pero ahora con cuatro bolas! ¿Ya sabes lo que vas a pedir? Hay helado de vainilla. Aquí tenemos de todo, ¿recuerdas? ¿Y de cereza también tienen? Tenemos de todo. ¿Por qué no vas a ver? Eso ayudaría. Oye, Goliat. ¿Me puedes cargar? ¡Señora de los helados! ¡Ya voy! Yo quiero mi helado con chispas. Con chispas, entendido. ¡Disculpa! Oh, lo siento, Nesa. Te me olvidaste. ¿Qué te traigo? Pues lo que tú digas. No, Nesa. Es lo que tú digas. Tú tienes que elegir. Oye, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Son chispas. Yo adoro las chispas. ¿Tienen chispas de menta? Tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Yo también quiero chispas en mi especial. Muy bien, muy bien. Un momento. Oye, Bongo. Mira esto. Tres bolas. ¿En serio? Son bastantes. Solo que el mío tiene cuatro. ¿Qué? Señora de los helados, ahora quiero un helado con cinco bolas. ¿Cinco bolas? Y yo también quiero un especial, pero con cinco bolas de helado. Ah, y crema batida. Ah, y nueces. Ah, y con una cereza arriba. Yomi y Yomi. Crema batida, nueces y una cereza. Bueno. Ah, disculpa. Perdón, Nesa. Te me olvidaste otra vez. No importa. ¿Segura que no necesitas ayuda? No. Yo puedo hacerlo. Ahora, ¿qué decidiste? No puedo decidir. Tú siempre decides por mí. Así que, bueno, me gusta lo que a ti te gusta. Por favor, escoge algo, Nesa. Cerezas, crema batida. Ay, ¿qué más quieren ahora? ¿Puedo probar alguno de los helados? Para poder escoger. En un momento, ya voy. Ay, ¿también tienes cerezas? Déjame adivinar. ¿También quieres una cereza? Sí, y nueces y crema batida también. Ya sé lo que quiero. Ya era hora. ¿Qué? Pastel. Aquí no tenemos pastel. Pero tú dijiste... Ya sé lo que dije. Oye, Matt. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco bolas. Ah, y con una cereza arriba. Oye. Pues ahora lo pediré con seis. A lo mejor yo pido diez. Y siete. Disculpa. Ya elegí uno. Al fin. ¿Qué vas a querer? Yo quiero un banana split. Está bien. Un banana split. Solo que en vez de banana, quiero un melón con helado de chocolate, de caramelo y de fresa. Solo quiero jarabe de caramelo sobre el helado de chocolate. Y sobre los otros dos, quiero chocolate caliente. ¿Qué? ¿Chocolate caliente? ¿Y también jarabe de caramelo? Sí, señor. Y con una cereza arriba. Oye, señora de los helados. ¿Puedo comer un pastel con helado? Disculpa. ¿Está bien si te pido crema batida sobre la mitad del mío y chocolate caliente sobre la otra mitad? Señora de los helados, deme un especial con treinta y dos bolas de helado. ¿Qué? Entonces yo quiero un poco de chocolate. ¿Qué pasa con el helado? ¡Ay! ¡Alto! ¡Todo el mundo! ¡Silencio! ¡Silencio! Descansa, Lily. Mientras tanto, te voy a traer un helado. ¿De qué lo quieres? ¿Para mí? Yo creo que quiero un... ¡Cono de vainilla! ¿De vainilla? ¡También es mi favorito! ¡Un cono de vainilla! ¡Enseguida! ¡Tarán! ¡Un cono de vainilla! Esto es justo lo que necesitaba. ¿El helado? No. ¡La ayuda! Yo sé quién más necesita ayuda, Neza. ¡Aguanta sabe mejor! ¡Te lo dije! ¿Me dan otra lombriz? ¿Dónde está Lily? ¡Está allá! ¡Mamá, yo...! ¡Shh! ¿Ahora quieres que peleen las naranjas? Descuida, mamá. Ahora yo voy a pelar una para ti. ¿En serio? Gracias, hija. ¿Sabes qué? Las naranjas siempre saben extra, extra bien cuando tú las pelas.